personales. Creo que se perdió el ideario del Estado Nacionista en México. Creo que a partir de la Revolución Mexicana teníamos un ideal de dar a este lado, bienestar y justicia. Y se perdió. Y estos señores se volvieron los nuevos emperadores de México con la impunidad absoluta, reinando en la corrupción absoluta. Creo que el llamado es a que los ciudadanos firmemos, hagamos la petición, dejemos a un lado las divisiones, que seamos unos solos como mexicanos, porque hay suficiente riqueza para rellenzar a quienes más lo necesitan, que es la gente pobre, que está olvidada y desesperada. Y el problema del narcotráfico, el problema de la invención, no es un problema de policía ciudadana, es un problema de seguridad social. Y cuando abandonemos el racismo y el racismo en nuestra zona de confort y comenzamos a exigir justicia a través de vías pacíficas, vamos a lograr que este país tenga esa visión de esperanza. Y es a través de estas iniciativas ciudadanas el de que el Ejecutivo haga los procedimientos de ley para que se haga justicia, porque si no, van a seguir reinando la impunidad. Muchas gracias. Gracias. Bueno, esto es Chocolate News y estaba con nosotros Ariel López Padilla estuvo aquí con nosotros, como pueden ver, vino y firmó para apoyar este movimiento de consulta ciudadana y estamos aquí en lo que es el Zócalo Capitalino. Bueno, para que vean, esta persona vino y apoyó esta iniciativa. Entonces, pueden ver que somos unos ciudadanos voluntarios, que solamente queremos un país mejor, que es un movimiento apartidista. Yo soy México y bueno, un saludo aquí desde el Zócalo Capitalino, Chocolate News. Hasta la próxima, amigos.